Yo no sé si hay alguien que está entendiendo lo que están diciendo Ay Dios mío, yo siento que culabas se van a manifestar Yo siento que culabas se van a manifestar los hogares Ay Padre Tuana no hay Lujaya Renja lo Utaan va a ser Padre Dios mío Que gloria a Dios Dios mío, que locura Ufansa y hu Padre Sí señor, aleja de uno Oh mi alma te adora el Espíritu Santo Ay Dios mío, que gloria Ay Dios mío, que gloria, que gloria, que gloria, que gloria Ay que gloria, que gloria Padre 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 Yo estoy hablando de la hierba Pero yo veo una comisión que hacen la paz Sarrabacamba, que ellos vinieron decididos a pelear esta noche Yo gloria a Dios Y hay gente Sarrabacamba Hay gente que están aquí Que van a sentir Oh gloria a Dios Hay gente que nos pastiga Padre Padre No se asusta si tenemos un evangélico que sale corriendo Ufaya Shama Yo no sé Pero allá llegó el que puede entender lo que digo Allá llegó el que fue Y hay impíos que los palos se le están poniendo para arriba Padre 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 Ador Espíritus Ángel Gloria a Dios Porque cuando sale a lo largo de la madrugada Ella toma la iniciativa de decir ¿Sabes por qué? Porque el diablo ha intentado matarte que así Pero nunca lo vamos a poder hacer ¿Sabes por qué? Porque Dios decidió Reguardarte para esta hora Gloria a Dios y esos patines se están muriendo como de fuego pero el Dios de Israel te quiere más cerca te quiere más la congregación la gente se llama la gente quiere creer en ti pero van a creer cuando estés más cerca perdóname que te lo diga en público pero Dios te necesita más cerca lo que necesita más cerca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!